Música Señales de humo usábamos, cuando empezamos Sentado en una silla que cuenta que trajo desde algún lugar del mundo, Vitillo Ábalo se ríe con ganas de su ocurrencia, mira el grabador y pregunta, ¿ya estamos actuando? Entonces, a la vieja usanza, saluda, un saludo a los lectores de Clarín, a los 96 años, Víctor Manuel Ábalos es posiblemente, una de las últimas leyendas vivas del folclore argentino, que se Rehusa a jubilarse, a pesar de que la promoción del espectáculo quedará el 8 de diciembre, la usina del arte lo anuncia como su despedida de los escenarios inseparables La sociedad, que Vitillo estableció desde muy chico con el bombo legüero sigue en perfecta sintonía Foto, Fernando de la Orden, Newsletters Clarín, yo siempre digo que casi será la última, dice, y después de recordar que sigue al aire con su programa en Nacional Folclórica Los miércoles de 20 a 21, advierte, mientras pueda seguiré dando lo que Santiago del Estero y mi país me enseñaron, al fin y al cabo, nada muy distinto que lo que él y sus hermanos, Machingo, Adolfo, Roberto y Machaco Le dijeron a su padre cuando, en 1939, le pidieron permiso para presentar el espectáculo Patio Provinciano en el Consejo de Mujeres Al principio no se alegro, decía que no era oportuno, pero mamá lo doblegó, recullerda Y completa, nos dio permiso por 5 años, y terminamos haciéndolo durante 60 Dueño de una memoria prodigiosa, Vitillo avanza en su relato poniéndole fecha a cada episodio sobresaliente de una trayectoria inigualable En 1941, Buenos Aires, alquilamos un local para actuar en Santa Fe y Paraná Mamá vio el lugar y dijo, achalai, acababa de bautizar el lugar En quecha, achalai, quiere decir algo hermoso, lindo Pasa una chica y uno le dice, achalai, un piropo en quechua Así va, casi año por año, desgranando una historia en la que poco después de llegar de su Santiago natal Allí no había universidad, y por una cuestión económica era mejor que todos estuviéramos en un solo lugar Explica, muy pronto Vitillo dejó atrás el temor a salir a la calle por el miedo de que lo pisara un tranvía Exagerando, Santiago tenía unos 40.000 habitantes, y Buenos Aires era una ciudad cosmopolita Donde se hablaban muchos idiomas y donde había que explicar todo lo del campo Che, pibe, ¿qué es eso? Me preguntaban cuando me veían con el bombo Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo y Machaco Cinco hermanos y una esencia compartida durante seis décadas Entonces cuenta que, a veces, llegaban a juntar 50 personas E, bárbaro, se ríe, que un día fue Lucas de Mare y les pidió algo, movido, alegre Para la película La Guerra Gaucha, y que así nació Carnavalito Quebradeño Y que eso, fue un trampolín tremendo Que en 1947 armaron a Chalaiguasi, un lugar en el que, tocaban el dúo Martínez, Ledesma, El Mono, Villegas, Los Ábalos, todos en la misma noche, todo junto Música, el arte de combinar los sonidos Una noche llegó Disépolo Vino con su señora, española, y un grupo de amigos Y un cliente pidió permiso para cantar Cambalache Machingo lo acompañó en el piano Cuando terminan, Disépolo me llama Che, pibe, este coso ama al tango Pero el tango lo odia a él Era tremendo, dice Polín Vitillo sigue En 1951 vendimos todo para ir a Nueva York Llegamos en barco Actuamos en la tele, en colores Un señor que tenía un negocio, al que le iba muy bien con la paella, nos llevó a tocar como los cauchos off de Pampas También había unos negritos que tocaban jazz Y siguen los lugares, las canciones, nostalgia santiagueñas, casas más casas menos, agitando pañuelos, juntito al fogón y los nombres Y que nombres, 1966 Tokio Habíamos pasado dos meses y veinte días girando por Japón, y el canal de televisión NHK nos hace una despedida El programa se llama La Música Nunca Muere El día anterior, en el ensayo, había una orquesta, le dije a Machingo, ¡qué cosa hermosa! Y respondió, ¡cállate, tonto, están afinando! Hablando en japonés Dos meses y veinte días de 1966 de gira por la isla, y un programa de televisión de despedida compartido con Arthur Rubinstein y The Beatles Foto, Fernando de la Orden El hombre ríe por enésima vez, y nombra a quienes estuvieron en esa, despedida El elenco, Arthur Rubinstein, un ballet de Rusia, una cantante japonesa y unos muchachitos de flequillo Los Beatles, la cantera de historias de Vitillo es inagotable, pero el tiempo se agota En otra sala, Franco Luciani, Matías Martino y compañía lo esperan para empezar a ensayar Recuerda un restaurante que abrieron en los 60, y una especie de peña casera que inspiró un club de la llave, en Londres Una gira por Lisboa en los 80, una visita al Papa, Juan Pablo II que les pregunta si siendo cinco hermanos nunca se peleaban Nunca, le dijeron En 1984, los hermanos Sábalos visitaron al Papa, Juan Pablo II en el Vaticano Cantamos, zapateamos y bailamos, recuerda Vitillo Nunca, nunca un entredicho por cuestiones artísticas o de dinero, nunca Hasta el día de hoy estoy sorprendido Vivíamos informándonos todo, no era fácil Machingo tuvo dos hijos, Adolfo VI, Roberto, Machaco y yo, dos Había que darles de comer a todos, y no era fácil, por suerte, las cosas andaban bien No muy bien, pero bien, nunca pensó en decir basta, lamentablemente me pasó 1997, Roberto nos dice, muchachos, vengan a casa mañana Nos veíamos todos los días, y fuimos Como se saludaban, con un beso, se daban la mano, se abrazaban, en ese orden, ya Y entonces, llegamos y nos dijo, los he citado para contarles y pedirles lo siguiente Dejemos de tocar Se hizo un silencio, ¿por qué? Porque la gente se acuerda de nosotros, personas muy grandes, sin muletas, sin silla de ruedas Que sí, que no, al final nos convenció, y se terminó Al otro año, extrañaba tanto, que armé el patio de vitillo a balos Ahora, de nuevo dicen que se termina Supongamos que es cierto que el concierto del sábado pese el último ¿A qué piensa dedicarse cuando ya no toque más? A ser joven Entre recuerdos que tapizan paredes y llenan vitrinas de su casa El ensayo para el espectáculo del sábado 8 de diciembre en la usina del arte apura el final de la entrevista Y dan ganas de que no termine nunca Foto, Fernando de la Orden, vitillo con amigos, el sábado 8 de diciembre a las 21, en la usina del arte, Cafarena 1, con entrada gratuita Contará con la participación de su sobrina Nancy Ábalos y sus sobrinos nieto Rocío Sanjurjo Ábalos y Juan Gigena Ábalos También estarán Jimmy Rip, Valentín Chocobar, Franco Luciani, Matías Martino y Darío Barocci Bailarán Elvira Aguirre Barrena a su compañera y Juan Cruz Guillén con Sabina Di Salvo Punto Además, vienen desde Río y V los integrantes del patio de vitillo Ábalos y habrá un malambo homenaje a los hermanos Ábalos por el grupo Malam Ábalos ¡Gracias!